Cerrar este bloque, bodas de plata, a ver que no nos cuenten despacito, porque ellos tienen tanto que contar. Gracias chicos, vamos ahí. Música Que divino sueño nuestro amor, sueño convertirlo en realidad. Música Hoy que estás aquí, tan cerca de mí, te doy gracias al cielo por los dos. Música Quiero agradecerte dulce bien, 25 abriles de pasión, Música Que me diste luz, que me diste fe, que divino sueño nuestro amor. Música Bodas de plata, premio divino nuestro cariño, serena playa en que los recuerdos vienen. Música Bodas de plata, el coronario de dos destinos, que un día se unieron para el camino juntos cruzar. Música Dame tu mano y aprieta fuerte también la mía, quiero tenerte junto a mi vida. Música Y que ni el tiempo ni la distancia pueda apartarnos, juntos y juntos hasta el final. Música Dame tu mano y aprieta fuerte también la mía, quiero tenerte junto a mi vida. Música Y que ni el tiempo ni la distancia pueda apartarnos, juntos y juntos hasta el final. Música Música Bodas de plata, premio divino nuestro cariño, serena playa en que los recuerdos vienen y van. Música Rodeas de plata, el coronario de dos destinos, que un día se unieron para el camino juntos cruzar. Música 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 Vuelvemos en breve, feliz día del amor y de la amistad. Música Música Que divino sueño nuestro amor, sueño convertirlo en realidad, hoy que estás aquí. Música